Desde que no estás aquí, desde que muero por ti, parece que el mundo gira y gira y gira sin norte ni sur. Desde que no estás aquí, desde ese 13 de abril, parece que no hay más nada que aquella mirada que guardo de ti. Un corazón de papel pintado de escarraza, una moneda en el mar, así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque esa mujer, esa mujer que amé, esa mujer, esa mujer se fue, esa mujer, esa mujer que amé, esa mujer que amé, esa mujer que amé en tus palabras. Aún sí, aquí, las nubes de tu paso por la casa, las llevo en mí. Y el aire tan sutil de tu perfume, que vive entre los pies de mi cama, me cubriría el amor, me arrastra por tu mamá. Desde que no estás aquí, desde el principio del fin, voy recorriendo las calles, rodando y rodando, buscando todo. Desde que no estás aquí, desde que no sé vivir, parece que el tiempo vuela y nada consuela brillando por ti. Una mañana sin sol, un día sin minutos, una verdad sin razón, así fue nuestro amor. Y estoy sufriendo porque... Esa mujer, 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 la luna no entrará por la ventana. Si tú no estás, seré como una estrella que se afaga. Si tú no estás, ya nunca volarán las colombinas, ya nunca sonreirá la madrugada. Si tú no estás, no hay nada, amor, no hay nada. Esa mujer, 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 Gracias.